¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Por fin hablaremos del Torino, un club que llegó a tocar la gloria en Italia, pero que su futuro prometedor se vio truncado tras un gravísimo accidente aéreo. Fue fundado el 3 de diciembre de 1906 como Fútbol Club Torino, entonces se encontraba ya su rival instituido, la Juventus. De ahí surge el Derby de la Mole, el Derby de Turín. El Torino fue opacado en sus inicios por su rival de patio, la Juventus. Solamente vino a ganar el título de la División Nacional, como se llamaba en esa época antes de la Serie A, en 1928. La Serie A, como se le conoce ya actualmente, fue creada en 1929 y la Juve empezó con su hegemonía, ganando cinco títulos consecutivos, algo que nadie había conseguido desde 1930 a 1935. El Toro pasaría desapercibido estos años por la Vecchia Signora. Sin embargo, ya en 1943 consiguen su segundo título nacional, el segundo Scudetto en la historia del Torino. En esta época tuvo brevemente a Silvio Piola, gran figura de la selección italiana, campeona del mundo en 1938. Ya en el año 46 no estaba Piola, pero tenían a otro gran jugador con el cual ganan el título, Guglielmo Gavetto, el centro delantero y goleador de esta figura, un histórico del club. Empieza esta hegemonía de los años 40 del Torino, ganando nuevamente el Scudetto en 1947, con un gran jugador, la figura excluyente, tal vez el más grande de la historia del club, Valentino Mazola, que anotó 29 goles en este campeonato donde solamente perdieron tres partidos. Una vez más, con Mazola a la cabeza, volvieron a ganar el campeonato en 1948, hasta que cuando estaban paseando el campeonato de 1949, llegó la gran fatalidad, el accidente aéreo que marcó la historia para siempre del club. El 4 de mayo de 1949 queda marcado como la tragedia de su perga. Era tal la fama del Torino, que era invitado por otros equipos europeos a diversos homenajes, en este caso el Benfica lo invitó previo a la tragedia a Lisboa, para el retiro y el homenaje a Chico Ferreira, una de las grandes figuras de este equipo lisboeta. Tras el partido, el equipo durmió en Lisboa y a la mañana siguiente partieron a Turín, haciendo una escala en Barcelona. A unas 9 millas de su destino final, el avión se estrella contra la Basílica de Superga. Es una imponente estructura que se divisa desde la ciudad, que se encuentra a 699 metros a nivel del mar. Lamentablemente, todos los pasajeros 31 fallecieron en este terrible accidente. Fallecieron jugadores, dirigentes, técnicos, periodistas y grandísimos jugadores de este plantel. Como el arquero Valerio Basigalupo, Valentino Massola, Franco Sola, Guglielmo Gavetto, Mario Rigamonti, Virgilio Maroso o Giuseppe Gresar, dentro de los más destacados. El único sobreviviente, pero no porque estaba ahí, sino porque se salvó del viaje por una lesión de rodilla, fue Sauro Tomá, quien falleció hasta hace poco, en el año 2018. Era el único que se mantenía de ese plantel histórico de los años 40. Ante la tragedia, la Federación Italiana decidió darle el título al Torino, ya que solamente faltaban cuatro fechas por finalizar esa temporada. Con eso, igualaron los cinco títulos consecutivos que en su momento consiguió la Juventus de Turín. El funeral del plantel Granate fue multitudinario. Más de medio millón de personas asistieron a este terrible y triste día. La historia del Toro y de Italia de la selección Azzurra se fue a pique, porque aportaba más de 10 jugadores a la selección de mayores de Italia. La reconstrucción fue dolorosa. Se tardó muchos años, hasta que por fin vieron la luz con el Scudetto conseguido en 1976, con grandes jugadores como Paolino Pulici, el campeón del mundo en España 82, Francesco Graziani, Patrizio Sala y Roberto Salvadori, por mencionar algunos de este equipo del 76. De ahí lo más rescatable fue haber llegado a una final de la Copa UEFA en 1992, cuando caen ante el Ajax con gol visitante, ya que habían terminado 2-2 en Turín y 0-0 en Ámsterdam. Ese equipo tenía a Gianluigi Lentini, el que en su momento fue el jugador más costoso del mundo. Más de 18 millones de liras costó en su momento, hasta que llegó a un gravísimo accidente en 1993, del cual casi no se puede recuperar. También tenía a Andrea Silenzi, a Vincenzo Chifo, el número 10 belga, que era un jugador fantástico, al brasileño Walter Casagrande, a Luca Marcellani en el arco y al uruguayo Pato Aguilera, también en su nómina. Con este equipo ganan la Copa de Italia en 1993, tal vez lo último más importante que consiguió el Torino ganándole a la Roma. Ha deambulado desde la década de los 90 entre la Primera y Segunda División, en total hasta la actualidad ha estado 10 veces en la Serie B, siendo campeón en el año 2000. Ese fue el último título que consiguió Torino, hasta establecerse definitivamente desde 2012, donde hay un gran referente en la actualidad, el goleador Andrea Velotti. El Torino siempre fue un ejemplo, hasta que llegó esa tragedia. Grandes jugadores pasaron, además de ese equipo maravilloso de la década de los 40, como Luciano Castellini, el español Martín Vázquez, Roberto Cravero, Junior, el lateral de Brasil en España, 82, Exflamengo, Gigi Mironi o Pietro Ferraris. Este es un caso más de un equipo que muchos desconocían que era histórico, a veces más importante que su rival de patio en algún momento, pero que hoy por hoy está completamente opacado por la Juventus de Turín. Me encantaría saber la opinión de ustedes en la casilla de comentarios acerca de este video y de otros grandes equipos, del cual quiero seguir hablando en estas ediciones especiales sobre grandes dormidos de la historia del fútbol mundial. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones, además de seguirme en mis diferentes redes sociales. No se les olvide, siempre arroba Guillo Arango en Twitter y en Instagram. ¡Hasta pronto, futboleros, futboleros!